Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, soy Mr. Brancito y hoy estamos ya en el cuarto episodio de la serie de Hardcore y bueno, como veis, estoy ya por aquí en mi casa, recordamos que pasó en el anterior episodio, como sabéis, ya me hice mi armadura, como veis aquí chan, 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 ya os lo enseñé y sobre todo, lo más importante es que ya fuimos a por diamantes, me hice un pico de hierro con todo el hierro que me sobró y bajamos a por todos los diamantes. He estado, lo primero de todo, he salido un poco a explorar, a ver si tengo comida un segundo, vale he salido un poco a explorar y lo que os vais a encontrar nuevo es toda esta piel que he encontrado aquí y es que hay un spawn de vacas por ahí ya sé, o sea, no es spawn evidentemente constatado de una cajita así típica de spawn, pero sí que es cierto que hay determinadas zonas en las que la salida de cerdos o de vacas o de lo que sea, pues es muy, pues se nota muchísimo y la verdad es que yo he conseguido pillar uno de esos spawns y mola un montón, he conseguido toda esa piel y toda esta carne, es impresionante, toda esta carne que tenéis aquí, un stack entero conseguido más que matando vacas e intentando explorar biomas. ¿Para qué quería eso? Pues lo primero de todo para saber si tenía un bioma cerca o tenía un bioma lejos, bueno como veis a veces se me sale el corderito este, va a ser el primero en morir así que lo siento a veces se me sale el corderito este o por la valla esta o por el sitio este y de repente aparece en mi casa y yo me pego un susto impresionante, pero bueno, ahí está. Y lo que os decía, quería saber si tenía un spawn cerca y no sé si ir para allá para ver si hay un spawn por ahí cerca o ir rodeando la jungla, que es lo que hice antes, que bueno, rodear la jungla puede ser una solución bastante buena porque luego para volver es mucho mejor. También, ¿qué es esto? Veo vacas ahora en todas partes, en serio, veo vacas en todas partes. Bueno, esa la dejo libre, que haga lo que le dé la gana y bueno, también, aparte de ir a explorar un poco y matar vacas a diestro y siniestro, he bajado un poco y he cavado hacia un lado y hacia otro, que he encontrado más diamantes cavando hacia el lado en que encontré los diamantes y también he encontrado lava, por lo tanto, ahora lo que quiero mientras se cocina la carne, si no me equivoco yo tenía un cubo por aquí. Bueno, tal vez sean imaginaciones mías, lo más seguro. Bueno, pues me voy a hacer un cubo y si conseguimos todo ese diamante y conseguimos convertir la lava que hay en obsidiana, tal vez podamos ya empezar a coger obsidiana para hacer un bordar al nether. Y como veis, esto va como en crecimiento así un poco exponencial, al principio cuesta mucho avanzar, al principio no tienes nada, pero luego conforme vas consiguiendo cosas, el crecimiento va subiendo muchísimo más rápido. Y ya tengo la carne, ya me estoy muriendo de hambre, bueno, me queda un stick. Vale, me da tiempo a ir a por agua. Me da tiempo a ir a por agua, como veis hay cerdos por todos lados. Ah, todavía, no sé si he cogido cocoabins. Vale, un pollo. No, el huevo. El huevo también lo quiero porque quiero, o sea, traer pollos ahora va a ser bastante difícil en la 1.5. Ah, y ya sé cómo era lo de alimentarlos. Desde luego, qué cabeza la mía. Era con esto. Vale, tenemos el cubo. Ah, necesito la carne. Vale, la carne. Y... por Dios. Vale, ya sé cómo era lo de alimentar a los pollos, que era con los... con las pepitas estas. A ver, ¿dónde está el pollito? Pollito, 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 pollito. ¿Veis? Toma ya. Ahora sí que viene. Vale, ¿y a los cerdos? ¿Y a los cerdos cómo era? También con... con las cosas estas extrañas. Cerdo. Al cerdo no le interesa nada de esto. Bueno, al cerdo tal vez haya que traerlo con zanahorias. También explorado por eso, para ver si tenía un poblado cerca. Bueno, ya tenemos esto. Vamos a ir abajo. Bueno, él... Se va a suicidar. No. Toma ya. Canasta. Toma ya. Bueno, bueno. Futuro Michael Jordan. Canasta, tío. Qué puto crack. Vale, me voy a hacer un pico... de madera. Y... vale, ya está. Bueno, mientras se hace... Como se va a hacer de noche arriba... Espera, tengo la puerta cerrada. Ya sabéis que no quiero que me aparezca ningún creeper ni nada por el estilo. Sí, tengo la puerta cerrada. Ah, y me tengo que hacer la espada de hierro. O la de diamante, incluso. Si encuentro muchísimo más diamante, la de diamante. Pero bueno, ahora vamos a ir a las prioridades. También quiero hacerme... Esto también es muy importante. Bueno, un buen descubrimiento de las semillas. Que yo no lo sabía. Eh... También quiero hacerme... Eh... Un... Por aquí era... No sé qué... Qué era. Joder, macho. Ahora se me ha quitado todo. He visto los diamantes. Bueno, como veis los tengo aquí marcados. Todo lo que vaya encontrando... Cuando no esté en el modo normal, evidentemente, lo voy a querer picar mientras esté grabando. Vale... Y la lava estaba por el otro lado. Vale... La lava estaba justo aquí. Por lo tanto, si rompo este bloque... Vale... ¿Aquí hay lava? No. La lava estaba por aquí. Vale, sí, está ahí. Vale, vale. Vale, ahí está. Vale. Sobre esta superficie... Esto es muy importante saberlo. Para que no... Es que... Tampoco quiero que me caiga el... Vale. Me ha hecho otro, ¿no? Vale, me subo por aquí. Vale, por aquí no se va... Por aquí no va a convertirse en ociviana. Eso es lo primero de todo. Vale, ya he encontrado la superficie. Por favor, tiene que ser grande. Tiene que ser grande, joder. Vale, y además tengo un cubo de agua... Para... Para por si me caigo... Que me sirva. Bueno, es bastante grande. De aquí puedo sacar un buen... Un buen cacho. Vale, vale... Uf... Sí que es bastante grande, sí. Vamos a ver, vamos a ver... Por aquí. Y yo creo... Por aquí, como veis, ya nos sigue. Esto es muy importante, saber hasta dónde llega el límite de la lava. Y ya está. Y de aquí rompemos el cubo... Y nos genera ociviana. Fin. Así de fácil es. Y por aquí, ¿qué hay? Es que como haya un esqueletón, tío... Yo ya tengo la paranoia... Con los esqueletons. No, mira, por aquí hay más lava... Que me puede llegar a servir bastante. Bueno, una vez que tengo todo esto roto... ¿Por aquí hay más lava? Sí. Vale. Va, va. Perfecto. Perfecto. Y por aquí, este es el que tengo que romper. Vale. Y voy a coger los diamantes... No, pero tranquilamente tampoco puedo. Vale. Por aquí también esto hay que romperlo. Como veis, hay que preparar muchísimo la zona porque no quiero... Joder, macho. Bueno, de aquí puedo sacar... Puede ser mi mina de obsidiana. Joder. Vale. Otros cuatro diamantes... Bastante ricos, además. Y... Dicen que la avaricia rompe el saco, pero... Me apetece arriesgarme. No sé. No debería, no debería. Por aquí hay que tener en cuenta que hay otro tanque de lava. Vale. Y me voy a hacer el pico. Vale, por aquí no hay nada. Y he subido de nivel. Y... A la mierda. Pero por aquí hay tanta lava, tío. Vale, pues... Se tapa todo y ya está. Vale, pues... Vale, y por aquí lo que quiero es hacerme ya el pico. Muy importante. No quiero arriesgarme ya ni un momento más. Como veis ya estoy al nivel 25. Me acabo de pasar esta zona. Mira, cabe hacia allí. Cabe hacia allí. Y... Y por suerte encontré más diamantes. Otros 4. Ya tengo 8 diamantes. Es decir, suficiente para el pico y para ir al nether, evidentemente. Me tengo que hacer un mechero. Tengo hierro suficiente. Y... Y a ver. Tengo que hacerme también la mesa de encantamientos. Por lo tanto necesito para el nether 12, si no me equivoco. A ver, eran 4 y 2, 6. Y 2. 4 y 4, 8. Y 2 y 2, 12. 12 para el nether. Y... Bueno, no sé si entrar algún monstruo. 12 para el nether. Y 2 y 3 para la mesa de encantamientos, si no me equivoco. De todas formas ya veré. Bueno, 1, 2, 3. Me voy haciendo el pico de diamante. Los paletes, que no tengo palos, en fin. Bueno, como veis ya va cogiendo un poco de forma alimentaria. Esto es lo que cuesta muchísimo al principio, como siempre os digo. Y nuestro pico de diamante. Vale. El hacha la dejamos ahí un poco. ¡No! Me cago en su puta madre. Suelta la puerta, coño. Suelta la puerta, joder. Menos mal que sueltan la puerta. O sea... Me cago en su vida. Pero aquí no, joder. Pero aquí no, joder. Aquí no. Vale, 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 vale. Me ha visto. Me ha visto. Genial. Vale. Pues que le den por el culo al creeper y yo me voy a la mina. Y ala, como si no hubiera pasado nada. En serio. Es que estoy viendo de repente ahí a todos los... Delante un zombie con una puerta en la mano. No, aah. Dios. En serio. Y bueno, lo que os iba diciendo. Ya sé lo que os quería decir antes. Que quiero hacer un reloj. Y un... Y una brúcula. También muy importante. Para... No sé. Para tener los objetos... Para también tener esos objetos. Vale. 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 Esta tarea va a ser la más... ¡Ay! Hostia puta. Joder, macho. Si es que está todo lleno de lava. Vale. Vamos a picar esto también. Recordar. Necesitamos en total... 15 me parece. Tengo que asegurarme. Joder, macho. Bueno, pues esta lava también la voy a necesitar para... Para no tengo ni idea. No voy a la lava, tío. Es que no quiero que pase nada. Que joda la serie. Ya tengo 3. Bueno, la verdad es que con el pico de diamante se pica bastante bien. Y está bastante bien. Sobre todo para ir al nether. Bueno, acabo de perder uno. Ah, y... Joder. Tenía que... Hoy hay tema bastante bueno. Bueno, porque es que yo hace poco jugué en el... Bueno, no jugué, sino vi jugar a un amigo en el móvil, a la Pocket Edition. Y parece ser que la mecánica de ir al nether es bastante diferente. Ya que el tema de generar mundos en el móvil, ya sabéis. Bueno, el móvil es una plataforma que tampoco aguanta muchísimo los cambios de bioma, las cargas de terreno y demás. Y... Puedes recolectar los materiales, etc. Y la verdad es que es bastante interesante. Hombre, es inútil. Teniendo en cuenta que en esta versión la carga de mundos, evidentemente, con un ordenador es mucho más rentable. Es mucho más rentable a crear un bloque así. Pero imagínate crear un bloque así para tenerlo en tu mundo de survival. Tener ahí tus propios monstruos del nether. Desde mi punto de vista, puede llegar a ser bastante bueno ese punto de vista. Y luego, había una caja que era la de los crafteos automáticos. Que también... Venga, bueno. Vale. Uff. Vale. Que también era muy interesante la de los crafteos automáticos. Y... Que tú simplemente... Bueno, era como... ¿Sabéis las típicas cajas de los mods? Que tú le das clic derecho y te salen ya todos los crafteos con los ítems que tengas en el inventario. Pues era exactamente igual. Simplemente tú le dabas y te decía, pues picos. Te decía los que tienes y los que puedes hacer. Y... No sé. Desde mi punto de vista estaba bastante bien. También había otra máquina que se hacía con la mesa de crafteo. Y me parece... O algo así. Vale. No sé si se hacía exactamente con la mesa de crafteo o... O... No sé. Ahora mismo estoy bastante... Estoy dudando bastante. Era con la mesa de crafteo... Y... Y piedra alrededor o... O no sé cómo era. No sé exactamente cómo era. Genial. Vale. Pero que estaba muy bien porque tú... Pues lo que os digo... Tú le dabas a la caja y te salían pues todos los ítems que podías hacer con los objetos que tenías en el inventario. Y luego la otra que es la de piedra. No sé si es la que os estaba comentando. La verdad es que la lava me ha... Me ha quitado un poco así del tema. Vale. Pues la otra era para... Para crear los... Las escaleras... O sea, todos los bloques que proceden de bloques, evidentemente. Es decir, los crafteos... Los crafteos estos automáticos... Ya era otra... Otra caja diferente. Y esto era simplemente para saber los... Los tipos de bloques que había. Eh... Catorce... No sé. La verdad, muy interesante. Los que tengáis la Pocket Edition... Eh... Comentármelo porque... A mí esa versión me pareció... Me pareció bastante interesante. Lo único malo... Es que hay límites de mundos. Y mi amigo, bueno, pues ya se ha pateado... Todos los límites de los mundos. Ha ido de un lado a otro. Y... Y no sé. En ese sentido es un poco rollazo. Por aquí no habrá más cosas. No. Es que este ya es el nivel de la lava. Y si no me equivoco... Voy a ver... Voy a darle un momento a F3. Sí. Justo. Además es que... Clavadito. El nivel 10 es el de la lava. La ponen ahí para joderte y para... El tema de los diamantes y demás. Voy a coger más experiencia porque al final la voy a acabar necesitando. Amanecido. Sí. Y... No hay un Creeper. Pero... Joder. Todas las... Ah, y otra cosa interesante que me han dicho... Es que como veis... Se ven... O sea, las vacas se ven más atraídas por las malditas puertas. Y no sé qué hacer. La verdad es que no sé qué hacer. Yo creo que voy a quitar las puertas. Mira, se acaba de hacer de día además. O ese mapa acaba de salir y está abriéndose. Vale. El portal al Nether lo puedo abrir perfectamente aquí. Necesito. Uno, dos. Uno, dos. Vale. Tres. 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 Y aquí. Uno, dos. Vale. Uno, dos. Y... Uno, dos. Tres. Vale. El portal al Nether ya está creado. Ah, mira. Y me he cogido más de los que necesitaba. Pero bueno, da igual. Es que hay... O sea, yo creo que he contado con todos. O sea, no lo sé. Un, dos, tres, cuatro. Puede ser. No sé. Paranoias mías. Créeme. Son paranoias mías. Vale. Pues quito estas piedras. Bueno, no. Mira, para que quede totalmente cuadrado. Y vamos a abrir el portal al Nether. Y vamos a explorar lo que hay al otro lado. Esta obsidiana ya la puedo dejar por aquí. Estos. Redstone que luego lo voy a necesitar segurísimo. Las semillas las voy a dejar aquí. Ah, y también. Cosa inapreciable. Es que ya he ordenado de forma mínima el tema de los cofres. Es decir, ya tengo pues donde voy a tener la comida y demás. Y bueno, esto también se considera comida. La mesa de crafteo. No sé qué hacer con ella, macho. Bueno, me la llevo al Nether por si acaso. El tema herramientas. También quiero hacer otro baúl. Y a ver. Espada. Pico de diamante. Es que llevo un pico de diamante. ¿A quién se le ocurre? A mí. Bueno, de momento para explorar me voy a hacer otro pico. Pero si esto es hardcore. Es que también yo soy un poco tontín. Vale. Y tengo que hacerme. Tengo flint and steel. Tengo flint and steel. Dime que tengo flint and steel. En serio, aquí. Y necesito también uno de hierro. Vale. O es aquí, aquí. Sí, justo a la primera. Siempre me equivoco en el tema del crafteo. Y vale. Por aquí. O sea, el día que cierre mal y queme mi casa. Va a ser totalmente épico. Bueno, y ya tenemos aquí el portalcito al Nether. Y voy a quitar el tema de los libros para que crezcan totalmente. Como veis ya están crecidos. Bastante creciditos. Vale. Y vale. Quiero hacerme ya las estanterías de papel. Porque quiero tener todo encantado. Es un paso muy importante. Si al final de este episodio consigo encantar las cosas. Va a ser un paso muy, muy importante. Tengo todo. Tengo el este. Vale. Solo voy a explorar. Beseadme suerte, chicos. Tun, 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 tun. Bien. Archivo conseguido. Necesitamos ir más abajo. Vale. ¡Ah! ¡Ah! Vale, vale. Vale. Se está cargando el mundo. ¡Au! Esto duele. Vaya caída de FPS. Y encima con un ghast. ¿Sabes qué? Es que me puede destruir el portal, tío. Tengo que cubrirlo con algo. Maldita sea. Bueno. El sitio en el que ha aparecido. Necesito glowstone para pociones. Bueno. Aquí tengo cuarzo. Y ahí también. Vale. Muy importante. ¡Eso! ¿Qué hago, tío? Es que necesitaba el arco, tío. ¿Y ahora cómo vuelvo? ¿Y ahora cómo vuelvo? Indécil que soy, tío. Qué imbécil. Va a encestar, tío. El problema es que enceste. Hombre, supongo que se cansará. Si pico por aquí al lado. Macho, es que tengo, o sea, mi suerte. Bueno, mira. Qué cuarzo. ¡Uo! Es que tengo una suerte. Vamos. Soy el suertudo mayor. Y no puedo, aquí no puedo dejar agua. Muy bien. Muy bien, Bransy. Muy bien. Como veis, necesito también bastante el cuarzo. Para el tema de los otros ítems. Bueno, aquí he encontrado... Joder. Cuánto antes... Qué suerte tengo. ¿Cuántos de cuarzo tengo ya? ¿10? Bueno. 11, 12... Vale, si no me equivoco, esto ya es... Vale. La entrada a mi portal. A ver, yo estaría rezando para que el tonto ese se fuera ya. ¡Uf! Voy a tener que rezar más. Vale. Me hago un techo aquí. Vale. Es que no sé cómo... O sea, sé cómo combatirlo, pero... Me va a tocar mucho los huevos. Me va a tocar mucho los huevos y como me apague el portal... Porque pueden apagar el portal perfectamente. O sea, no... No van a ir ahora de... No van a ir ahora de... De normalito, sino que ahora te apagan el portal. Es que se va a acabar aquí. Joder, la lava es... La lava es más fluida aquí. La lava es más fluida aquí. ¿En serio? ¿En serio? Bueno... Eso significa que está por aquí arriba. O por ahí. Lo que puedo hacer es con la espada arriesgarme a... ¡Pah! A devolvérselo. Oye, recupera el corazón, coño. Macho. O que pasará en el nether... Vale. No, no iba... Iba a decir... Tonterías. Ahí tengo más cuarzo. Macho. Necesito una visión. En serio. O sea, primera vez que vengo al nether y... Y ya me encuentro... ¡Hostia! Es que son dos. Me cago en su puta. Vale, ya sé. Ya sé cómo combatirlos. Vale. Va a ser un poco noob. Es que necesito un arco, tío. Comprenderlo. Necesito... Joder, toda esta cubelstone que tengo aquí me va a venir bastante bien. Más que bien. Es que... Es que, macho. Ya sabéis que la cubelstone no la pueden romper. Los materiales del... Del otro mundo no la pueden romper. Entonces lo que voy a hacer es un pasillo... A lo noob. Hasta mi portal. Y ya está. Y vuelvo... Vuelvo a casita. Es que he oído como que me... Disparaban algo. El problema es... Si se colocan ahí. Voy a ir ahí con el grouch. Vamos a ver, macho. Bueno, teóricamente no la pueden romper. Teóricamente. ¿Ves? Ahí tengo otro. Joder, macho. Joder, si es que está ahí. Que venga, que venga. Que venga. Vale. No, que no venga. Vale. Vale. Hasta mi portal así, en serio. Ay, siento. Macho. Odio este tipo de cosas. Conveniente siempre. Bueno. Es que siempre son inconvenientes. Es que... Vale. Vale. Encima con las cañas de azúcar y todo, en serio. Pero bueno. No creo. Bueno. Ya empezamos. Y es que lo peor es que no se queman. O sea, ahí... Ahí lo ha hecho bastante bien, moja. Que no se quemen. Para joder un poco. Up. ¿Dónde está? Es que le voy a devolver. No sé. Es que no sé cómo era lo de devolvérsela. Creo que era así. Ah. Tengo que cubrir el portal, tío. Bueno, ahí no puedo. Es que va a dar al portal, tío. No, 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 no. Macho. Me va a destrozar el portal. No. 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 Vale. Poco a poco. Y encima ahora tengo que... Vale. Tengo que... Vale. Vale. Es que estoy muy cerca, tío. Estoy en un sitio crítico. Justo donde el portal. O sea... O sea, es que... Es que... Tío, no... No puede ser, tío. No, no. No puede ser, tío. No puede ser. Estoy quemándome. Genial. Bueno, no... Sabía que no me iba a morir. Porque ya sé... Ya sé lo que es quemarse y sabía que no me iba a morir. Lo peor es quemarse el lava que te quita el doble. Te quita completamente el doble, macho. Puta lava. Tengo que hacer ahora una barricada. Titulo chorra 2.0, macho. Es que lo sabía. Es que me está... Me va a destrozar el portal, tío. Es que necesito el... El maldito arco. Es que... A ver, encontré... Las strings estas. ¡Ah! ¡Ah! Vale. No, así no. Así desde luego no. En serio, lo que estoy haciendo es... La odisea... Del patetismo. Oda al patetismo, diría yo más. Más bien, mejor. Vale, vuelvo, por favor. ¡Ah! Lo siento, joder. Y ahora es de noche. Pero esto... Esto qué es lo que es. Vale. Vale, y lo que os decía. A ver, me encontré estas tres strings. Que no sabía si hacerlas para un arco o para lo que sea. Pero bueno, sabiendo dónde he entrado y la mala suerte que he tenido. Que es lo que viene siendo la rutina de esta serie. Me voy a hacer un arco. Y ahora que tengo arcos... Y... Por supuesto no tengo plumas. ¿Cómo voy a tener plumas? ¿Quién se le ocurre tener plumas? Tengo dos flechas. Tengo dos putas flechas. Vale, pues... Vale, pues... ¿Qué voy a hacer? Pues está claro. Librerías... A tu tiplen. Aunque me sobren. Que seguramente pasará o no. Bueno, no se sabe nunca. El azúcar de momento no lo voy a utilizar. Porque eso es básicamente para pociones. No me voy a... Bueno, también voy a tener que hacer la tarta evidentemente. Pero no quiero gastarme ahora cañes de azúcar en hacer una maldita tarta. Y no sé si las snowballs servirán contra los... Contra los bichos esos. Extraños. Pero bueno, no sé. No sé, no sé. Lo que iba a hacer. ¿Qué os estaba diciendo? Ah, sí. Las librerías. Eran con esto. ¿Cuero puede ser? ¿Cuero? Sí. Los libros, perdona, mejor dicho. Era esto así, esto así, esto así. 32 libros. Bueno, no está nada mal. ¿Dónde están los libros? 26 libros. 26, 30 libros. Luego con eso me puedo hacer ítem frames. Tengo que hacer una zona... Está... Vale, amaneciendo. ¡Ah! ¿Tengo oro? No tengo oro todavía. Pero sí que puedo hacerme... Un, dos, tres, cuatro... Uno. La brújula. La brújula muy importante. Y el ítem frame... ¿Qué era eso? Bueno, supongo que un cerdo. Qué susto me ha dado. Digo, ¿qué? A ver, entonces... Tengo la brújula. Me voy a hacer el ítem frame. En realidad, dos ítem frames. Uno para la brújula y otro para el... Para el otro sitio. Tengo que hacerme también el mapa. A ver. Rápidamente. Vale. Vale. Vale, no. Es que así no era bien. A ver, bien Bransi, bien. Bien. Vale. Palos. Y era... Así. Y con esto aquí en el centro. Perfecto. Ya tengo uno. Y necesito el otro. Que es con un poquillo más de más madera. Un poquillo de madera. Aquí. Tengo que ir a por más madera. ¿En serio? Joder. Qué rápido se gasta. Vale. ¿Dónde estábamos? Aquí. Cuatro justos. Vale. Vale. Coloco aquí la piel. Perfecto. Ya tengo los dos ítems frames. Con ellos... Ah, y el arco también lo tengo. Genial. Aquí. ¿Dónde los coloco? Aquí mismo. Y en uno voy a colocar la brújula. El compás. Que está señalando evidentemente al... Al spawn donde aparecí. La brújula no sé si la voy a necesitar. Aunque para método de orientación también está bastante bien. Y ahora muy importante el reloj. Que para eso necesito oro. Y que... Bueno, a lo mejor bajo sin cámara o lo que sea. Y cuando encuentre el oro pues lo grabo. Y luego ya lo pongo como método de introducción. También. Eh... Las librerías evidentemente. Se me olvidaban. Eh... Pues yo también voy a hacer canasta. Con hasta... Perfecto. Vale. Bien. Bien. Mejor... Voy a dejar dos. Voy a dejar dos. Es que se me va a acabar... Bueno, no creo. Vale. Joder. Ahora con la mano. En serio. Bueno, y... Y yo creo que... Por aquí ya lo vamos a dejar. Ah, y esto ha sido todo. A ver. Uno, dos. Y este último también va a morir. Espero que os haya gustado este capítulo. Ya hemos ido al Nether. Hemos entrado en... Hemos visto más o menos... Qué panorama se nos venía encima en el Nether. La verdad no muy bueno. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Eh... Espero que os haya gustado este capítulo. Like y favoritos si es así. Suscribiros para muchísimo más. Para una...